¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy quiero saborear mi dolor No, pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh, oh, 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 oh! Te puedo ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh, oh, 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 oh! Nuestro legado es... Jejeje... 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 Muchísimas gracias a Isabela querida desde Italia Que dice bravo con notitas musicales Y pone un corazoncito A el Cala 17 que va llegando Y me da un resto de likes Bienvenido Calita y gracias por esos likes A mi querido nietecito El alacrancito Que le gustó, que bonito, que bueno Y esa ruleta que se jugó antes El Calita 17 y dijo Steve Ware, oh my god Gracias por estar aquí Y ese bonito micrófono que puso antes el alacrán Y que dijo bravo Gracias a ese bravo tan bellísimo De Isabela Y un micrófono bellísimo Que puso antes a Lecita Correa Casi tan bellísimo Como ella Y también un micrófono alacran El alacrancito igual Y un pajarito con notitas musicales Muchas gracias a todos Mira la Rose con sus corazoncitos Nuestra hijita que linda